comprados por unos pocos pesos a los campesinos. Pero no son sólo los antropólogos o los curiosos de antigüedades los que sienten interés por la zona del misterio. También los científicos y los militares del otro lado de la vecina frontera han hecho cuanto ha estado a su alcance para captar, para descubrir el secreto de la zona del silencio. Posiblemente una de las declaraciones más espectaculares de Fernet von Braun, el padre de los cohetes y de la era espacial prácticamente, se registró justamente en este desierto. Hace aproximadamente 19 años, von Braun, de incógnito al principio, en una segunda visita, posteriormente a los pocos días, hacía estas declaraciones a la prensa mexicana, con motivo justamente de un acontecimiento realmente extraño. Si yo fuera un extraterrestre, dijo von Braun, no lo dudaría, escogería justamente la zona del silencio para descender sin que nadie pudiera captar. En este lugar, las ondas, los rabares, los aparatos electromagnéticos podrían detectar el descenso de una nave extraterrestre. Realmente la afirmación de von Braun es impresionante, dada su prudencia. Como decía, la razón fundamental de la visita de este científico norteamericano a la zona del silencio se debía a un fenómeno, a un suceso realmente extraño. El 11 de julio, justamente de ese año 1970, se produce en la base de Green River, en los Estados Unidos, en el estado de Utah, el lanzamiento de un cohete en una misión científica de exploración de la atmósfera, una cena. Una hora exactamente después del lanzamiento, inexplicablemente, este cohete pierde el rumbo y va a estrellarse en la zona en la que nos encontramos, exactamente, aproximadamente a un kilómetro del cerro de San Ignacio, que se ve a nuestras espaldas. Los norteamericanos dan inmediatamente aviso al gobierno mexicano de lo que se supone es una inexplicable falla del sistema del cohete y cinco días después, en ese mes de julio del año 70, aparece una comisión de ingenieros con el referido von Braun al frente y de incógnito para intentar la localización de este cohete. Resulta verdaderamente extraño y sospechoso que los norteamericanos, que han tenido tal precisión a la hora de colocar sus apolos en la Luna sin fallar prácticamente en cuestión de metros, tuvieran un error tan garrafal y este cohete fuera a caer justamente en otro país, en este caso México. A los pocos días, una considerable exploración de científicos, una expedición importante norteamericana, llega a este país con 80 vagones de ferrocarril, localizan el cohete en la zona de San Ignacio, de este cerro, y en el más absoluto secreto, con un sigilo verdaderamente militar y casi dramático, empiezan a recoger todo tipo de muestras, de fósiles, de meteoritos, de la propia fauna realmente maravillosa que existe y única en este lugar, y de la misma y misteriosa manera que llegaron, se retiran. Nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, por qué ese cohete se desvió tan misteriosamente a este lugar, un lugar privilegiado, en el que se suponía se iba a construir una base de lanzamiento de misiles, y el secreto ha permanecido. Von Braun, seguramente, ya fallecido, se lo llevó a la tumba. Nadie sabe lo que está sucediendo aquí, pero sea lo que sea, afecta a las ondas hercianas, a la conducta de los meteoritos, a los genes de los seres vivos, e induce a los animales a comportarse de forma insólita. Porque en esta zona del silencio, los caballos y el ganado hacen lo mismo que los elefantes o las ballenas. Al sentirse próximos a la muerte, acuden a esta parte del desierto para morir, como si su instinto le señalara qué es este el lugar más adecuado para pasar a otro mundo lleno de verdes praderas. Los campesinos lo saben y les dejan venir libremente, respetando su última voluntad. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les trae hasta este cementerio a los pies del más magnetizado cerro de la zona del silencio? Puede que, sin saberlo, sea la misma razón que mueve a místicos y buscadores de otros estados de conciencia a venir aquí a hacer sus meditaciones o recitar sus mantras y dejar símbolos mágicos o cabalistas en el suelo, como un mudo reclamo para los seres espirituales o extraterrestres que muchos afirman haber visto por estos parajes desolados. Hace unos pocos años, el matrimonio de Díaz Solís, quien vino a pasar aquí unas vacaciones, me narró que en el periodo de verano dos extraños seres los ayudaron a salir de esta región cuando estaba lloviendo duramente. El agua ya había invadido la salida de las lilas, que es el lugar primordial en donde se encuentran los principales lugares de investigación. Entonces, para salir de aquí, de las lilas, hacia Ceballos, se inundó tremendamente a una altura más o menos de unos 60 centímetros de alto. La camioneta no podía salir. La señora Díaz se puso muy nerviosa. Empezó a llorar, se puso histérica. A los 12 minutos aproximadamente aparecieron dos extraños seres altos, aproximadamente de 2 metros, 15 centímetros de estatura, según dice la señora Solís. Una voz parca, muy serios, su semblante rígido, llevaban su vestimenta como una especie de impermeables, pero hasta abajo, como si fuesen sotanas. Ellos se pusieron detrás de la camioneta, la empujaron, pero como si fuese una caja de cartón. Entonces, ya cuando ellos avanzaron aproximadamente unos 50 metros, el señor Díaz bajó de la camioneta para agradecerle ese favor a los señores altos, que tenían ese impermeable de color amarillo a claro, y en la frente llevaba un triángulo con un círculo en medio. No estaban. ¿Y tú sabes si ha habido más casos en los que han aparecido esa especie de samaritanos del desierto de la zona del silencio? Claro, no nada más fue el matrimonio de Díaz Solís, sino también los Rangel Mena, quienes también tuvieron una experiencia similar. Y sobre todo, lo que más nos interesa es por qué aparecen ciertos niños aquí en la zona del silencio. Unos niños que en muchas ocasiones se atreven a meterse a los peligros de ciertos investigadores. Cuando están, por ejemplo, investigando una víbora de cascabel para fotografiarla, para tomarle diferentes secuencias, estos niños aparecen los investigadores dicen tengan cuidado, métanse a la casa de campaña, no pasen por esta área. Los niños se meten a la casa de campaña y resulta que sin perderlos de vista van a los pocos segundos, se meten a la casa de campaña y los niños no están. Nada más lo único que aparece adentro de la casa de campaña es un olor agradable. Y en un campamento creo que bastante parecido al que nos encontramos, no sé si en una noche tan fría como esta, pero creo que tú también tuviste una experiencia extraña, misteriosa, como todo lo que nos rodea en este corazón de México. Así es, Juan José, hace algunos años en un mes de octubre con un clima muy similar, estando yo con unos amigos en una casa de campaña, yo vi tres seres, el del medio un poco más alto, no sé, probablemente de un 80 con dos seres más pequeños, eran grises, cara alargada, ojos así medio abultados, almendrados, no tenían oídos, la boca era nada más una línea delgada, la nariz probablemente eran como dos agujeritos, porque pues era de noche, la distancia probablemente han sido sobre unos cinco o seis metros, y al tiempo al estar yo en un museo de cosas extraterrestres vi esa figura y fue cuando me di cuenta que había sido algo pues no de este mundo. Campesinos han ido abandonando esta región en la que nunca se sintieron estables, en la que siempre estuvieron de paso, pero todos ellos llevan en su memoria el recuerdo del carro de banda, una misteriosa luz que algunas noches recorre los cerros y las llanuras de esta zona, pero también se han visto otros muchos ovnis, como si los tripulantes de esos objetos no identificados quisieran dar la razón a Von Braun y hubieran elegido la zona de silencio como el lugar más apropiado para sus aterrizajes. Santiago, ¿cómo fue este encuentro con el ovni? Pues en esa ocasión investigaba con tres personas este lugar hacia el cerro desde Limán. Resultó que oímos un sonido ensordecedor como los que producen las termoeléctricas, volteamos rápidamente y notamos un objeto posado como si fuesen dos platos unidos en sus partes cóncavas. Producía un resplandor increíble, entonces tomé rápidamente mi cámara Polaroid. O al momento de apachurrar el obturador salió disparado con el ruido tremendo y ya no pude hacer nada, nada más que un compañero, el que estaba detrás de mí, con el tipo de cámara logró tomarlo en vuelo. Nos vamos. Durante varios días y varias noches hemos preguntado a la zona del silencio cuál es su secreto, pero no ha habido respuesta. El paisaje, los animales y algunas personas que investigan lo que aquí sucede nos han confirmado con su testimonio que algo inexplicable ocurre en esta parte del planeta. Pero aparte de esa no hay otra respuesta. Por eso nos vamos como tantos otros dejando íntegro el misterio que envuelve a la zona del silencio. No, no.